Paola Rojas y su exesposo Zague, juntos, pero no revueltos. ¿Cómo así? Tras el escándalo del exfutbolista y comentarista de deportes, en el que dejó expuesto su trivilín en un video que le dio la vuelta al mundo, escándalo que le costó el divorcio de la periodista Paola Rojas. Pero ya pasado el incidente, ayer Paola presentó una cápsula en su noticiero, en la que participó Zague, lo que generó todo tipo de comentarios. De esta manera, Nurka Marcos desató tremenda controversia al reafirmar en Suelta la Sopa que ella ha sido la mejor intérprete del musical Aventurera, a pesar de que muchos consideran que la mejor intérprete del musical.